Sí, este año vamos a hacerlo del 23 al 26 de noviembre. El festival nace en realidad como una muestra anual de proyectos para los trabajos de los chicos y año a año cuando se conforma como festival empezamos a incluir un montón de charlas, actividades, talleres y proyecciones a lo largo a nivel nacional para que sea más enriquecedor para la cultura general de Bolsón. Bueno, este año hay algunas sorpresas, ¿de qué se trata? Este año tenemos sección competencia, abrimos competencia a nivel nacional para estudiantes de cine, de las universidades de cine y tenemos también competencia a nivel patagónica que pudimos gestionar con el INCA, con el Instituto de Cine Argentino para tener el premio Cinear, que es uno de los premios más importantes a nivel nacional, así que para la competencia patagónica tenemos un premio que nos posiciona a otro nivel como festival. Desde que se instaló esta carrera en el Bolsón ¿La región es un poco la incubadora de los futuros directores de cine del país? Y creemos que sí, para nosotros es muy importante más en un lugar que no tenemos cine per se tener un espacio de difusión de cultura por eso la universidad va a funcionar un poco como pantalla tanto de los trabajos como de proyectos a nivel patagónico y nacional porque nada, para seguir promoviendo la cultura y el cine es necesario tener espacios como estos. ¿En qué etapa estamos hoy y quiénes pueden participar? En esta etapa estamos con las dos aperturas de competencia abiertas todavía hasta el 16 de octubre pero probablemente se va a extender un poco más la convocatoria y pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ir viendo cuándo salen los talleres y demás para anotarse y la idea es que el 23 al 26 va a estar abierta la universidad con muestras fijas de los estudiantes fotos, dibujos, pinturas, ilustraciones todo fijo para que puedan pasar y ver los trabajos de los chicos ¿La temática siempre es libre o hay alguna impronta que se va a privilegiar lo patagónico? Y año a año tratamos del equipo de dirección y producción plantear una impronta este año yo creo que bueno, con toda la perspectiva política que tenemos es un poco sostener la cultura y el arte y más desde una mirada estudiantil por eso es que este año abrimos a nivel nacional para estudiantes de cine porque creemos que desde las universidades se tiene mucho para decir en cuanto al arte y por eso queremos tener un espacio específico para eso y siempre mantenerlo regional ¿Está dirigido únicamente a estudiantes o puede participar cualquier persona que tenga el entusiasmo de generar audiovisuales? Para la parte de la competencia tenemos uno que es exclusivo para estudiantes de cine y otro que es regional para cualquiera que tenga material audiovisual puede presentar y el festival es abierto para los talleres y demás, es abierto también tenemos una muestra de los chicos específicos de la carrera y este año abrimos muestras sub 21 que es para chicos de secundaria así que tenemos ahí un par de escuelas muy interesadas en mandar material y que puedan presentarse a la universidad Es una convocatoria que viene creciendo año a año por ejemplo, ¿cuántos participaron el año pasado? ¿Y cuál es el cupo? ¿Qué expectativas tienen para el 2023? Y proyectos que recibimos el año pasado fueron alrededor de 60 pero obviamente se tuvo que recortar por una cuestión de que los días no nos dan para mostrar tanto material pero la verdad que este año esperamos también recibir esa cantidad de proyectos y las tortas de programación duran más o menos una hora, una hora y media depende del material que recibamos ¿La sede va a ser aquí? La sede va a ser acá, vamos a tener películas invitadas también, van a venir realizadores Así que nada, estamos muy contentos y tenemos muchas expectativas ¿Aquellos que necesiten más información, hay alguna página, algo donde puedan consultar? Estamos trabajando en nuestra página web pero además tenemos nuestras redes sociales, nuestro Instagram y Facebook donde está toda la información, tanto de años anteriores como de este año Paula, gracias Bueno, muchas gracias La palabra de...